Más de 10 segundos Más de 5 segundos Los atacantes tienen el rehén a la vista Más de 10 segundos Más de 10 segundos Más de 10 segundos Más de 10 segundos No voting to kick me for some reason because I didn't do anything Recargo! Cúbranme! Queda un enemigo This is our story, this was our hope We are unbreakable What's up guys, you ready for an easy game? No! Marricar in the door! ¡Gracias! ¡Gracias! Actividad hostilista asegurando el contenedor. Detengan el proceso de asegurar la... Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor. En el centro de los enemigos, vivo. Solo queda un agente del equipo aliado. ¡Fuera del rayo de explosión! Solo queda un aliado. ¡Fuera del rayo de explosión! Y cada un de mis enemigos. ¡Cada! Queda uno de los enemigos. Los aliados murieron en el combate. Pongo cargador Queda un enemigo Los detentores eliminaron a los atacantes Estoy seco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!